¡Muy buenas gente! Ya sé que hoy seron y bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels Chicos, hoy estamos de vuelta después de muchísimo tiempo en Happy Wheels Y os quiero decir una cosa, si queréis que sigamos subiendo juegos random Reventad muchísimo el botón de like a ver si podemos llegar a 7.428 likes Ni uno menos, pero sí que muchos más Así que gente, si llegamos a esa cifra de likes, seguiré subiendo Happy Wheels al canal Habrá gente en el mundo que no conozca lo que es Happy Wheels porque es de YouTube del 2012 Pero bueno, si Minecraft volvió a funcionar, vamos a probar Happy Wheels a ver si vuelve a resurgir, ¿no? Estos niveles que vamos a jugar lo hace la gente, así que vosotros podéis hacerme niveles para mí si queréis Y así, si hay una segunda parte, pues jugaré los niveles que hayáis hecho para mí Vamos a jugar los niveles imposibles que a mí son los que más me han encantado siempre Vamos a coger alguno que tenga buena puntuación Por ejemplo, este tiene 4 estrellas y un poquito, así que venga, vamos a darle Bueno, a ver, imposible, yo creo que lo puedo hacer El único problema es que hay minas, hay pinchos y hay ballestas Que puede salir mal La bola en la cara, ¡vamos! Este juego me va a dejar calvo Este juego me va a dejar calvo, 100% ¡Llega! ¡Victoria! ¡Vamos! Primer nivel completado, primer nivel completado Ha costado, ¿eh? Ha sido difícil Vemos que hay unos cuantos arpones, pero nada que nos pueda detener ¡Vamos! ¡Vamos! A la primera, ¿te imaginas? ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Ostras, pedín! Bueno, mi instinto como padre nunca fue muy bueno Y bueno, siempre he sido manco en los juegos, así que ¿Cómo paso por ahí, Toco? Espérate, espérate, espérate Había una tecla que era para bajarse Vale, me he bajado ¿Vale? ¿Vamos? Era por lo contrario Quería hacer la sardina Quería hacer la sardina para llegar ¡No puedo! ¡A la segunda iré a la vencida! ¡Adiós! He perdido a mi hijo ¡Mi hijo! ¡No voy a perderte, hijo! ¡Esta vez no! ¡Esta vez te vienes conmigo! ¡Vamos, Euro Disney! Bueno, quizás no Quizás... Si es otra vez Bueno, ya he perdido los dos brazos Ahí está la clave Ahí está la clave ¡Pasa! No ¿Cómo? Mira, mira, mira Tengo que llegar con mi hijo Tengo que llegar con mi hijo ¡Caballito! Vamos, me llamaban el caballito El caballito El caballito del barrio ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Que nos vamos a Euro Disney! ¡Nos vamos a Euro Disney! ¡Junto! Vale, hijo ¡Salta! ¡Llego! ¡Quítate, hijo! ¡Quiero ir para allá! ¡No, no, no! ¡Para allá no! ¡A el otro lado! Así, así La sardinita El baile del Fortnite El baile del Fortnite ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Maldita pierna del hijo! ¡Maldita pierna de mi hijo! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate, asqueroso! ¿Qué me ha dejado la pierna ahí llena sangre? Vale, empujo a la pierna Ahora solamente hay que No, 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 no La sardina ¡La sardina! No creo que no sé hacerlo La táctica de la araña ¡Venga, venga, venga! ¡No, tío! ¡No vayas para otro lado! ¡Que para otro lado! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! Hijo mío Hoy vas a cumplir tu sueño Hoy vas a ser grande Hoy vas a ser fuerte Hoy Te convertirás Por fin En una persona adulta Así que, por favor Hijo No te caigas de la silla Que vamos a llegar a la meta juntos ¡Juntos hasta el final! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Salta, hijo! ¡Cumple tu sueño! ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde se me ha clavado? Yo te entiendo O sea Del dolor Del dolor Has preferido arrancarte los brazos Antes de que seguir viviendo Eres muy listo, chicos ¡Huy, el arpón! ¡Huy, el arpón! ¡Hijo! Llegamos juntos Hijo, ¿qué haces, hijo? ¡Hasta luego, hijo! Me voy a Orodine y sin ti ¡Pero por qué! ¡Siempre que digo eso, muero! ¡Hijo! ¡Hijo! Bueno, 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 bueno ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es tu día! Bueno Luego vamos al médico, no te preocupes Vale, hijo, estás casi entero Eso es muy importante Vale ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Madre mía, esto parece destino final Esto va a acabar fatal ¡No! 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 Bueno El culo se me ha quedado atascado en la silla del niño Así que me parece a mí Aquí me he quedado, lo he pensado mejor Si quiero hacer este nivel, lo tengo que hacer sin mi hijo Mi hijo no debe de sufrir Así que, lo vamos a hacer solos Lo vamos a hacer Nosotros, montados En el pogo Bueno No sé yo si lo vamos a hacer, ¿eh? Yo creo que si supero los arpones, lo consigo ¡Equiva! Lo volvemos a intentar contigo, hijo Tú puedes Tú puedes llegar No pasa nada No hay nada que le duela A un padre que persigue su sueño Au A ver ¿Tú crees que si un brazo llego? A ver, mi brazo puede que llegue Iba a pasar, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Victoria! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! ¡Lo que me ha costado! ¡Dios mío! No hay ningún nivel imposible ASEAN ASEAN HITMAN NO CHU Adiós Ni tan mal Imposible 99,99999999999999 Y no ha puesto ni por centa ¡Allá voy! Uy, el Esosi Ese era el Esosi Por el Esosi Ahí voy Ah Que sobrevivo ¡Victoria! A ver, yo pensaba que había muerto En el momento que he visto la flecha esa Donde se ha clavado He dicho, yo estoy muerto Yo, esto está muerto Esto está muerto Imposible 96% Vamos a verlo, vamos a ver si es verdad Vamos a probarlo Hijo, hoy es el gran día Te voy a poner un nombre Te vas a llamar Evaristo Evaristo Creo que este nivel no lo vamos a conseguir Porque este nivel se tiene que hacer con el pogo Así que Evaristo Muere Adiós, Evaristo Te recojo luego Adiós Por este nivel he estado tantos años preparándome Es la mía Oh No No Había una mina Había una mina No me lo creo Vale, sin casco Vale A ver Mi cuerpo ha llegado Es verdad que ha llegado desmontado Pero ha llegado Siempre acabo igual Siempre acabo trinchado En plan pavo Vale, hemos perdido el casco Pero eso no es el final Dios, que rabia me está dando Dios La mina esa La mina esa me quería reventar Me ha roto el Vale, voy a hacer el salto del águila ¿Vale? El salto del águila cóndor Lo vamos a conseguir, chicos Me ha faltado el saltador solo No, no No, se me ha roto Se me ha roto el saltador ¿Por qué? Lo tengo No 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 me puedo creer No me lo puedo creer Si este vídeo llega a 15.000 likes Me paso este nivel O sea, es imposible Llevo ya no sé cuánto rato intentándolo No hay manera Es imposible Imposible, imposible De verdad No como los otros imposibles Que no eran imposibles Así que, gente Repete el botón de like Suscribíos Y ya sabéis que aquí abajo con la edición Tenéis mi página de Facebook Donde hago directos casi todos los días Y ahora sí que sí Y ahora sí que sí Hasta el próximo vídeo Adiós